Música Empezamos con el número 8 y lo dibujamos más gordito en la parte de abajo Unimos esta parte de abajo con el óvalo de arriba y borramos las líneas que sobran Ahora dibujamos el número 8 de nuevo más pequeñito en la parte superior pero en forma horizontal Borramos también las líneas que sobran Ahora dibujemos el número 2 en el lado derecho y en el lado izquierdo le dibujamos pero en forma opuesta Vamos a dibujar aquí el 1 podría ser y otros 2 unos inclinados a los lados Vamos a dibujar unas formas que se parezcan a las manitos de la rana y ahora otras formas parecidas a las paticas Vamos a dibujarle aquí unos detalles a los ojos y una gran sonrisa Vamos a borrar ahora líneas que sobran Y listo, ahora podemos repasarlo con un marcador o con el elemento que queramos Para que se vea más vistoso Rellenamos donde sea necesario y lo terminamos de repasar todo Aquí en las paticas podemos modificar cuando estemos repasando Borramos líneas que sobraban a la lápiz y vamos a ambientar un poco con un poquito de pasto Y listo, podríamos agregar otras cositas Y a todos los que quieran aprender a dibujar fácil Los invito a que compartan y a que se suscriban para que sigamos aprendiendo juntos Muchas gracias y hasta el próximo video ¡Gracias!